Ahora bien, hay una fórmula, una fórmula realmente potente que al obtenerlo tus inversores te van a suplicar darte dinero. Y esta fórmula consiste en... Lo primero de todo que tienes que tener claro con tu negocio es por qué necesitas financiación. Hay una cultura de startups que parece que en todas las películas vamos a levantar una ronda de financiación, mira un inversor, le da el dinero, todo despega, todo va genial. Incluso si ves en muchas revistas, muchas noticias, no se para de hablar de tanta ronda de financiación a tal empresa. Y ahora está valorada en mil millones o quinientos millones. Entonces todo eso nos despierta a los emprendedores cuando empezamos esa sensación de que necesitamos esa ronda de financiación. Y muchas veces yo cuando hablo con emprendedores que están buscando rondas de financiación, les pregunto, bueno, ¿y qué harás con ese dinero? Y ni lo saben. Ni lo saben. Entonces, levantar demasiado dinero, o sea, conseguir demasiado dinero de financiación también es malo para tu empresa. Porque entonces todo lo arreglas con dinero. Resulta que ahora tienes una herramienta mágica y tienes un martillo en tu mano y todos son clavos. Entonces todo se arregla con dinero. A veces cuando tienes esa falta de dinero y tienes lo suficiente para quemar la caja y las siguientes historias tienen que ver con la creatividad. ¿Cómo saltas al siguiente nivel? Con creatividad, no con dinero. Entonces muchísimas veces hay empresas que necesitan dinero, hay empresas que no. Ahora veremos cuáles son. Pero lo primero es que tengas claro para qué necesitas ese dinero. Es una de las preguntas más básicas que te da un inversor antes de sacar su billetera. A no ser que sea un inversor malo. Porque hay que decir que hay inversores que no quieres tenerlos en tu empresa y hay inversores que sí. Esto es lo que se conoce como Smart Money y Dump Money. Dinero tonto y dinero listo. Si te pone dinero tu tío que heredó simplemente dinero de otro pariente y no tiene ni idea del mundo de las startups ni de tu sector, eso se llama dinero tonto. Si te pone dinero el exdirector ejecutivo de Google, que además es el candidato perfecto porque tiene mucha experiencia escalando empresas tecnológicas y tu empresa es tecnológica, eso se llama dinero inteligente. Porque tienes a alguien incentivado que tiene parte de tu empresa y que no solamente aporta dinero, sino experiencia y conocimiento. Hay dos mitos que quiero que te saques de la cabeza antes de continuar con el vídeo. Uno de ellos es que con dinero todo se arregla. Eso es un mito, eso está mal. O sea, muchísimas veces vemos como que emprendedores se quejan de que claro, como no tengo la capacidad de levantar rondas de financiación, no puedo llegar a mercado o no puedo desarrollar mi producto o no puedo hacer mil historias que dices no, no se arregla con dinero las cosas. Hay muchas veces que la solución, si realmente tienes algo potente, llega de otras maneras. Esa es la capacidad de sacarte las castañas del fuego. Y lo segundo que quiero que te saques de la cabeza es que levantar rondas de financiación es glamuroso. No, es aburrido, tedioso, tienes que ir a notarios, tienes que firmar, tienes que negociar, encima tienes dinero que no es tuyo, encima has perdido parte de tu empresa, ¿vale? O sea, no es tan bonito como lo pintan las películas. Solamente hazlo si es necesario. ¿Cómo sabes que es necesario? Lo primero que tienes que hacer es comprobar si tu propuesta de valor encaja con el mercado. Hay formas muy fáciles de hacer experimentos con productos mínimos viables, ¿vale? Para poder llevar tu producto o un experimento de tu producto lo antes posible al mercado para que este mercado valide si realmente quiere lo que estás ofreciendo, ¿vale? Esto se llama encaje con el producto y el mercado, en inglés se llama Product Market Fit. Cuando consigas Product Market Fit ya tienes datos con los que podría tu posible inversor, si hace falta que consigas dinero, para levantar esa ronda de financiación. ¿Y cuáles son los datos que tienes que tener claros antes de levantar una ronda de financiación? Para empezar tienes que tener estructurado tu modelo de negocio o por lo menos saber cómo lo estructurarás en el futuro. Datos cruciales que tienes que conocer es cuánto te cuesta adquirir un cliente, ¿vale? ¿Qué quiere decir adquirir un cliente? ¿Cuánto te cuesta a ti en esfuerzos de marketing y ventas conseguir un nuevo cliente? ¿Cómo se calcula? Pues muy bien, en un mes cualquiera sumas todos los gastos de marketing, ¿vale? Incluso si por ejemplo me dices que el marketing lo haces tú en YouTube y si haces vídeos gratis y es gratis, no, eso te cuesta dinero. ¿Cuánto te pagarías en un futuro? ¿O cuánto querrías que te pagasen por hacer lo que haces? Luego sumas lo que te cuesta en las ventas, si tienes a alguien llamando para cerrar tratos, etc. O incluso tú, y esto lo divides entre el número de clientes que has conseguido ese mes, ¿vale? Entonces, si por ejemplo te has gastado 1000 euros en marketing y has conseguido 10 clientes, el resultado sería que tu coste de adquisición de conseguir un nuevo cliente sería de 100 euros. Ahora, ¿cuánto supone para ti en el largo plazo un nuevo cliente en tu empresa? O sea, si un nuevo cliente cuando lo adquieres, tu primer producto únicamente te da unos beneficios de 10 euros a tu empresa, significa que con cada adquisición de un nuevo cliente estás perdiendo 90 euros. Ahora, me vas a decir que a lo mejor este cliente en el largo plazo se gasta 10 euros al mes y la media de la suscripción que has creado es de dos años. Entonces multiplicas 10 por 24, que sería la media de dos años, te saldrían 240 euros. Entonces, a largo plazo sí que estás consiguiendo beneficios. Pero necesitas dinero para poder aguantar la quema de caja del principio. En estos casos, en estos modelos de negocio, sí que necesitas financiación. Hay casos más extremos de esto, que son empresas tecnológicas, que son las más arriesgadas de todas, porque directamente saben cuánto les cuesta adquirir un cliente, pero ni han pensado en la monetización. Simplemente lo que hacen es crecer para hacerse con el mercado y más tarde ya verán cómo monetizan. Ahora se está dando mucho dinero a este tipo de empresas, muchas de ellas se harán cuenta de que en el largo plazo no han encontrado una forma de monetizar y tendrán problemas. Ahora bien, por lo menos tienes que tener los objetivos claros de por qué estás creciendo como estás creciendo. Suele ser que el mercado no deja competidores, en el sentido de que si hay unas fuertes barreras de entrada, como unas economías de red súper fuertes, esto quiere decir que con cada nueva persona la red vale más, entonces a lo mejor puedes comenzar a un inversor. Pero estructura tu modelo de negocio, ten claro tus números y verás que es más fácil levantar esa ronda. Una vez tengas claro esto, yo lo que haría es construir un elevator pitch, que es una forma rápida de poder presentar tu propuesta a inversores, tu negocio. Y se suele dividir entre el pitch, es como la forma más rápida de comunicar esa empresa nueva que estás creando. Luego los siguientes tendrías una presentación, esto es un PowerPoint un poco más en profundidad de tu elevator pitch. Y luego por último tendrías ya el plan de empresa, que aquí llamamos un poco más específicos hacia realmente tu propuesta. Ahora, aquí vamos a centrarnos únicamente en el elevator pitch. El resto son simplemente coger el pitch y refinarlo para que des más datos, etc. en cada una de las fases. Y en el elevator pitch tienes que tener estas cosas claras. El elevator pitch consiste en, primero, explicar el problema que has encontrado y la oportunidad que existe alrededor de ese problema. Segundo, ¿cómo pretendes solucionarlo? ¿Cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿qué estás presentando a la mesa para solucionar ese problema? Ya sea un producto, un servicio, lo que sea. Tercero, el tamaño y la descripción del mercado. ¿Qué tipo de mercado es? ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿Es un mercado pequeño que está creciendo? ¿Es un mercado gigante? ¿Tienes formas para atacar ese mercado? Tercero, mercado. Cuarto, los competidores. ¿Quién está ahora mismo solucionando esos problemas? No digas, no hay competidores, porque no es verdad. Siempre alguien soluciona sus problemas de alguna manera, aunque sean productos sustitutivos. Comenta la competencia. Cinco, ¿en qué fase estás ahora mismo? Ahora no digas que tienes una idea solo. Acuérdate, primero tienes que ver si hay alguna forma de comprobar esos datos, arrancar. Que vean que tienes la productividad de que al menos has arrancado. Y luego, por último, ¿qué quieres? ¿Y para qué? ¿Cuánto dinero lo estás pidiendo? ¿Y en qué te lo vas a gastar? ¿Por qué necesitas ese dinero? Obviamente aquí tienes que decir cuánto estás dispuesto a dar de tu empresa. Ahora bien, hay una fórmula, una fórmula realmente potente, que al obtenerlo tus inversores te van a suplicar darte dinero. Y esta fórmula consiste en no necesitar dinero. Y ya sé que he dicho que cuando no necesitas dinero, no tienes que conseguir dinero, no tienes que pedirlo. Pero es para que cuando lo necesites, entiendas el estado mental en el que tienes que estar para pedirlo. Yo recuerdo que cuando lancé Emprende Aprendiendo, me reuní con inversores, les expliqué los beneficios que estaba obteniendo, cómo estamos estructurando el modelo negocio, y me suplicaron para invertir. Por favor, yo no había estado en esa situación en mi vida, en la situación de decir, no, no, no quiero vuestro dinero. Soñaba con rondas de financiación y ahora por fin me querían poner dinero. Y fue como, no lo necesito, ya tengo suficiente, nos va bien, preferimos crecer así. En ese momento pensé, wow, qué curioso. En el momento en el que no necesitas dinero, en el momento en el que tú tienes control, de decir, oye, tengo suficiente dinero, esto está creciendo, esto es un fuego que acabo de crear que estalla súper alto, claro, el inversor te quiere tirar chorros de gasolina para quedarse también con parte de ese fuego. En esos momentos tienes tú el control. Ahora bien, en mi caso resulta que es que realmente no lo necesitaba para nada. Pero, si lo hubiera necesitado, llegar desde ese punto de decir, oye, nos está yendo bien, estamos empezando a tener tracción, tenemos a esos primeros clientes, hace que los inversores les haga clic enseguida. Y tú estás en una posición de control. Y aquí hice una categoría en su día de tres tipos de personas que quieran levantar dinero. Y cómo reaccionarán los inversores hacia ti. El primero de todos es gente, emprendedores, que suelen ser iniciados, que están desesperados por conseguir dinero pensando que esa ronda de financiación les salvará todos los problemas. Es como si estuvieran buscando ese ticket de lotería. Para ellos es conseguir dinero y todo se soluciona. Entonces, a esos tipos de emprendedores los inversores los tienen súper calados porque están en ese punto de desesperación. El inversor tiene el control absoluto de la situación y casi nunca consiguen dinero. Y si lo consiguen, suele ser dinero estúpido, dinero tonto del que hemos hablado antes. El segundo es ese sweet spot, es ese sitio, ese punto perfecto en el que el emprendedor realmente tiene cierta atracción, no tiene un excedente de capital porque aún no está consiguiendo monetizar, pero tiene suficientes datos para demostrar a los inversores de que realmente se está sacando las castañas del fuego y es proactivo. Ahí es donde entramos en una fase de negociación en la que ninguno de los dos está en la fuerza de poder porque a ambos os interesa y negocian. A lo mejor tienes que ver a cinco o seis inversores distintos hasta que encuentres el que te entienda y el que tú quieras. Esa fase de negociación donde suelen pasar la mayoría de inversiones cuando alguien pone dinero en una empresa. Y el emprendedor número tres es ese emprendedor que ya tiene dinero, o sea, ya está el modelo negocio generando flujos de caja y aquí se subdivide en dos. El que dice que ya estoy bien así, que yo ya crezco a mi ritmo y el mercado no está siendo competido como para que me abra hueco yo tranquilamente. O el segundo, el que se da cuenta de que está en un mercado que va a ser o está siendo súper competido y necesita protegerse lo antes posible, necesita crecer mucho más rápido. Aunque ya esté creciendo, aunque ya tenga exceso de capital, ya lo está reinvirtiendo todo y aún así necesita más capital porque si quiere hacer unas barreras de entrada increíbles. Ahora tú tienes el poder porque tú puedes ir a cualquier inversor y decir oye mira yo ya estoy ganando 100.000 al mes de beneficio, lo estoy reinvirtiendo todo pero es que necesito 10.000.000 más porque quiero ser el líder indiscutible en 5 años de esta categoría. Ahí tú tendrás mucho poder y tendrás que tú elegir de los muchos inversores que te vengan a quién escoges. Y ya está, aquí están los secretos que no te suelen contar a la hora de invertir. Y ya sabes, si eres nuevo, mi nombre es Eugenio Oyer. Suscríbete, aprende aprendiendo para ver vídeos así. Van a salir dentro de poco muchísimos más. Y nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Chao.